El 12 y 13 de octubre se presentará en el Teatro Laborágine el Ballet sobre Hielo de Moscú dentro de una gira por Sudamérica que de Colombia solo incluye tres ciudades siendo Villavicencio privilegiada con su presentación. Bueno, este es un evento que vamos a presentar aquí el 12 y el 13 de octubre en el Teatro Laborágine a las 7 y 30 de la noche que es la presentación del Ballet de Moscú sobre Hielo que está en este momento en una gira mundial pues vienen de Europa, estuvieron en Centroamérica, están en este momento en Sudamérica, llegan a Colombia hacen la presentación en Medellín, vienen a Villavicencio. Isaac Tachaniño es un reconocido gestor cultural quien está seguro de presentar a los amantes del arte y la cultura un espectáculo de calidad. Tengo mucha fe en que a Villavicencio le gusta este espectáculo, que Villavicencio quiere este espectáculo es más, yo personalmente le puedo pedir a los villavicenses que acudamos a ver este espectáculo porque en la medida en que la gente asista y que los empresarios no pierdan y que el ballet justifique con el público su presencia pues sencillamente podemos volver a pensar en traer espectáculos de esta magnitud porque son espectáculos maravillosos del mundo. Oportunamente se estará informando la venta de boletas que inicialmente se pueden adquirir en Unicentro y Villacentro a precios muy económicos.